Bueno, este es un pequeño repaso de la actualización al Lollipop 5.0 en el Sony Xperia Z3. Sí, como te había dicho, ya el Sony Xperia Z3 estos últimos días ya había anunciado a nivel internacional la aparición de la nueva versión de Android 5.0 Lollipop adaptada a los dispositivos Sony Xperia. Los primeros que lanzaron esta actualización fueron la saga Z3. Z3, Z3 Compact, Black Tablet, Z3. Todavía en los siguientes días, bueno, meses, asumo, espero, los Z1, Z2 y los otros productos también comenzarán a saltar a esta versión 5.0. Las novedades, ¿cuáles son? Primero que el equipo se siente sumamente veloz. Ya de por sí con 4.4 era bastante veloz. Hoy sí tenemos un equipo mucho más cuajado. Ojo, todavía deja que el equipo se desestrese, se relaje un poco porque sí vas a encontrar unos cuantos lags inicialmente, pero en líneas generales el comportamiento es bastante fluido. Como ves, no hay ningún tipo de lag. A pesar que estoy grabando video, mientras tanto, no se nota tanto el tema de que haya un problema con los 3 GB de RAM con los que cuenta el dispositivo. Ya tener un equipo con 3 GB de RAM alimenta bastante bien la experiencia. Acá, por ejemplo, vamos a ver la versión. Acá está. Acá está, tal cual. Android 5.0.2 Lollipop. Esto no es un root, no. Ha llegado la actualización. Lo que tienes que hacer es enchufar tu equipo Z3 a la PC. Y una vez que lo enchufas a la PC, automáticamente te va a pedir que instales la aplicación a través del PC Companion de Sony. Qué malo, estoy jugando esta versión, ¿eh? En Flappy Bird sí era distinto. Bueno, regresemos entonces. Afortunadamente, para los dueños de un Sony Xperia Z3, incorpora la grabación de pantalla. Si es que nosotros, por ejemplo, dejamos apretado el botón de apagado, va a tener la opción de grabar pantalla directamente, algo que estoy usando en este momento para seguir grabando. Las aplicaciones también, obviamente, te va a exigir un cambio de Google Play Services, pero ya todo está girando. ¿Te has dado cuenta los pops? Cómo es que fluyen. Todavía hay un pequeño lag que seguramente debe ser arreglado en el tema de desarrollador. Si te vas aquí, por ejemplo, a opciones de desarrollo, acá lo que tendrías que hacer es quitarle unos cuantos... Bueno, por lo menos... Ah, acá sí está, por lo menos. Esto que dice, escala de animación, tendrías que bajarle a 0.5. Con esto hazlo en todo Android, ¿ah? No esperes a tener esta versión, hazlo en todo Android. Y ojo que el boot es bastante largo. ¿Por qué? Porque se deja el motor Dalvik por el motor ART. Es un cambio que ha tenido Google respecto... Bueno, Google al desarrollo de Android. ¿Cuál es la diferencia entre Dalvik y ART para explicarlo de manera sencilla? Dalvik prendía el equipo y mientras tú prendías la aplicación se demoraba un montón. Es decir, que primero prendía el equipo y si luego querías una aplicación tenía que abrir todos los componentes de la aplicación para lanzarla. Eso hacía que demorara la aplicación. Lo que ha hecho ART es, entre otras cosas, porque es lo mínimo, re-enrumbar el proceso de apertura de aplicaciones. Es decir, carga primero todas las apps y luego ya te bota el software. Una vez que ya junto todos los componentes ya lanza la aplicación. Vamos a ver la cámara. La cámara no ha variado mucho. Igual, uh, sí claro, tengo un proceso de aplicación. No voy a poder tomar fotografías. La cámara delantera, ahí estoy grabando en este momento todo esto. Tengo una manchita en lente. No se asusten. Bueno, los botones no han cambiado mucho. Hay unos temas que sí, en los que sí tú podrías, no sé, pues, jugar. Mira cómo surge el botón de Google Now. En verdad es muy fluida la experiencia. Va bastante rápido. Todo enmarcado en el concepto Material Design. Igual que este software de calendario que tengo como Widget. Ahí está. En verdad, como te has dado cuenta, todas las animaciones van muy rápido. Te voy a pedir cambiar algunas. Que ya están actualizadas a 5.0.2 Lollipop. Pero en línea general es el comportamiento del equipo es bastante bueno. No he tenido quejas. Es más, si paso el dedo por encima simplemente arrastrándolo, va a notar que las carpetas tienen un pop-up. Ya en un pronto video les mostraré cuáles son las aplicaciones que voy usando. Pero por lo pronto, esto es un pequeño review. Bueno, la barra de arriba, que es lo básico, ¿no? Esto es Clipper. Esto lo vamos a ver después. Ahí está. Un nuevo video. Esto no lo quiero ver. Esta es la nueva barra. La que pueden editar desde aquí arriba. Pueden añadir o quitar elementos de la barra, de toda esta parte. Simplemente moviéndolas, sacándolas, en fin. Por ejemplo, quiero sacar eso que dice, a ver, zona portátil. Vamos al lapicito. Un poco difícil de darle al lapicito. Ya, esto lo quiero sacar, lo muevo. Y listo. Y quiero poner la sincronización automática. Me hubiera gustado ver más opciones. En el tema del multitasking, si lo tiene. Acá está todo. Incluso Google Chrome se adapta por pestaña a esto. Y también cuentas con los accesos directos a las aplicaciones que todavía has determinado. Le puedes añadir más también por el Play Store o a través de los widgets. Así que, guarda el espíritu del Z3 que tenía KitKat. Y lo mantienes fresco con 5.0 Lollipop. Obviamente, porque lo estoy usando un montón, está calentando bastante. Pero no es nada grave. No es que, ¡ah! Se quema. No, no, no. Eso no va a pasar. No te preocupes. Bueno, esto es a grandes rasgos. Los primeros minutos que vengo usando Lollipop en el Sony Xperia Z3. Por fin tengo un equipo de gama alta, tope de línea, que tiene Lollipop. Así que vamos a sacarle el jugo. Recuerda darle like al video. Suscribirte a mi canal en GVDEL. Búscame en redes sociales, también como GVDEL. Estoy en Twitter, Instagram, Facebook como GVDEL2. Y otras redes más. Y también comenta el video si quieres saber otros componentes, otras cosas respecto a Android Lollipop en el Sony Xperia Z3. Y también compártelo. Me imagino que pronto en tu país o en algún otro lado aparecerá la actualización. Es un asunto de horas nada más. Para los equipos Z2, Z1 y la saga que participa de Z2, Z1 como las tablets, por ejemplo. Debe estar apareciendo pronto también. No desesperen. Ya se han confirmado también los C3 y otras gamas. El M4 y el Aqua ya viene con Lollipop. Pero algunas ediciones previas ya llevarán Lollipop pronto. Así que paciencia. Ya llega dulce para todos. Soy Jesús Belis. Ha sido un placer hacerte este video para que veas las novedades de Lollipop. Gracias. Gracias.